Se tiene ya a la fecha cuatro personas que han sido intervenidas ofreciendo en plataformas virtuales de manera sobredimensionada estos precios. Se les ha encontrado en posesión de más de 11 entradas. En este caso estamos hablando de dos personas adultas y dos menores, quienes en el centro paseño han sido intervenidos. Se les atribuye el delito de agio, han sido puestos a conocimiento de la Fiscalía. En el caso de los dos menores, en razón de ser menores infractores, están en la Fiscalía Especializada y en razón de los adultos en la División Económico y Financieros, atribuyendo a veces el delito. Son circunstancias que en algunos casos los ciudadanos están de alguna manera siendo víctimas por parte de estas personas que inescapulosamente están encareciendo los precios, siendo de que existiría el abasto correspondiente por las empresas que tienen a su cargo la exhibición de este tipo de films. Pero sin embargo continuamos trabajando.